...refleja paridad en el marcador. Ha sido un enorme gol este partido, digno de enmarcar. Una competencia muy, muy cerrada. Aaron Ramsey. Cómo se goza viendo buen fútbol. El arquero y una actuación brillante. Ramsey, fantástica definición de chilena. Que retumben los cañones, gol de los Gunners, gol del Arsenal. Qué mala suerte estuvo el arquero con lo bien que tapó el primer disparo, pero el segundo ya nada pudo hacer.